Oh, Dios, eres tú mi escudo, eres tú mi salvación, eres tú mi fortaleza, oh, Dios, eres tú mi guía fiel, a tu lado vencedor, siempre seré. Si Dios está por mí, Él será contra mí, Él es guerrero fiel y nunca fallará. Si Dios está junto a mí, no temo al sufrir, Él peleará por mí y venceré al fin con Dios. Oh, Dios, eres tú la fuente de la paz y del perdón y de la verdad perfecta. Oh, Dios, en misericordia, a tu lado el justo no temerá. Si Dios está por mí, Él será contra mí, Él es guerrero fiel y nunca fallará. Si Dios está junto a mí, no temo al sufrir, Él peleará por mí y venceré al fin. Si Dios está por mí, Él será contra mí, Él es guerrero fiel y nunca fallará. Si Dios está por mí, no temo al sufrir, Él peleará por mí y venceré al fin con Dios. Si Dios está por mí, Él es guerrero fiel y nunca fall Dionisó, Gracias.